El director del Instituto de Movilidad y Accesibilidad en el Estado, Noé Chávez, predica con el ejemplo y para eso llegó a un evento en bicicleta, no sin antes hacer una invitación a los automovilistas para que utilicen esta forma de transporte. Los pasajeros, usuarios de bicicleta por hora, la verdad que muy contentos, estamos en espera que el municipio de Monterrey, el área de ingeniería vial, nos dé sus resultados y sobre todo la cotización de cuánto costaría por ahí y esperar a ver si Monterrey quiere hacer la prueba por el otro lado. Con eso estamos nada más que nos decida Monterrey. Esa asistida, con esta puedes recorrer sin pedalear hasta 30 kilómetros de distancia.